Música Muy buenas tardes, mi nombre es Olga Espinosa, estoy en el municipio de San Felipe, represento el movimiento campesino, al cual en este momento convoco que vayan voluntariamente con gran énfasis a todo lo que tenga que ver en estos momentos con la reestructuración de nuestra constitución. Es importante para todos nosotros, para ir con nuevas propuestas, para reestructurar en pro del campesinado la nueva constitución que deben hacer de ahora en adelante. Nos dan una gran oportunidad que no debemos perder. Buenas tardes.